Bueno, visto la propuesta de accesos a terminales Camino del Mozo en el límite departamental con General Lagos y considerando que los puertos cerealeros multinacionales Louis Dreyfus Company y ADM Agro han financiado la ingeniería de un proyecto de camino alternativo que busca desviar el tráfico pesado en la deteriorada ruta provincial número 21, que el deterioro del pavimento urbano y el aumento del tráfico pesado asociado a los puertos e industrias son motivos de preocupación, que la continuación de la ruta 21 ya cedida desde las intersecciones de ingresos a la ciudad por la autopista en las Islas Malvinas, Rivadavia, Juan Bejusto y San Nicolás hasta conectar con la ruta 21 sigue siendo problemática para la comunidad especialmente desde el punto de vista de la infraestructura. Que es necesario solicitar información a la provincia sobre el estado de este proyecto. Que en el ámbito de los comités agrícolas argentinas ha mantenido una destacada participación en el mercado mundial, ocupando posiciones relevantes en el ranking exportador. Según datos oficiales, la Bolsa de Comercio durante la campaña 17-18 repite los considerando del anterior proyecto porque es data. Por ello, el ordenador del Consejo Municipal de Arroyo Seco resuelve la presente minuta de comunicación. Solicitar al departamento, otro rolotipeo señor presidente, ejecutivo, que envíe una nota al gobernador Maximiliano Pujaro, a la vicegobernadora licenciada Gisela Escable y al Ministerio de Desarrollo Productivo, licenciado Gustavo Cuccini, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, licenciado Roald Bascolo, al Ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Eloy Esteves y Gonzalo Sagrione, Ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, solicitando información sobre el estado del proyecto Camino Hermoso. Señor presidente, esto tiene que ver un poco con el proyecto en general que venimos llevando adelante en principio con el proyecto que está en comisión de exención de ciertas tasas para el sector agroindustrial en búsqueda de poder generar más trabajo a la comunidad y también en función de que sabemos que en un orden de prioridades de cuestiones a resolver en la comunidad está en los primeros lugares del trabajo, está en los primeros lugares del tránsito, la movilidad, está en los primeros lugares la logística. Entendemos que hay que tener una concepción de ciudad, un proyecto de ciudad integral que aborde todas las situaciones y que pueda resolver la cantidad de conflictos que tiene esta localidad. Sin ir más lejos, es simplemente, te lo digo por si puede llegar a haber algún reparo respecto al otro, es pedirle al Ejecutivo que lo solicite esa información, teniendo en cuenta que es el mismo signo político, para ver si podemos tener información más concreta del estado de ese proyecto. Yo creo que todos los proyectos son buenos, pero por una cuestión de localismo, el informe que tenemos que pedir, hace 20 años que Reseco está luchando, 30 diría, por el camino del hombro. Nosotros necesitamos que ese camino realmente sea considerado por el Ejecutivo Provincial y Nacional. Digo, porque este proyecto está bien, pero realmente nos vamos allá al límite cuando tenemos el camino del hombro. Pero usted está hablando de intercambiador del hombro, e intercambiador del hombro. Sí, hay un camino que es el camino del hombro, si es el intercambiador, no. El camino. Nosotros tenemos que hacer el camino hasta las terminales, incluido el intercambiador. Pero tenemos que hacer el camino hasta las terminales. Digo, porque empecemos a pelear por las cosas que realmente son nuestras también. El camino del hombro ha fracasado, porque hay intereses en juego. Yo no sé si alguno ha comprado terreno, no le gusta el lugar, pero el camino del hombro es el que realmente sale ahí a la cerealera. Bueno, no quita esto, que esto también no sea bueno, este proyecto que se pasa. Para mí me parece que hay que pelear porque el camino del hombro sea considerado. ¿Saben cuánto hace que yo me... Yo tengo años de aconsejar, pero tengo buena memoria también. Se está peleando por esto. Cuando nosotros peleamos por esto, otros peleaban por otra cosa. Es decir, yo estoy de acuerdo, esto no es una cuestión de ver quién puede más. Pero el lago defiende lo suyo. Y nosotros defendemos lo nuestro. El tema este del camino del hombro, el intercambiador y todo lo demás. Son todas promesas. Son unos mentirosos los que nos han prometido siempre que se hacía el intercambiador, que se hacía esto, que se hacía el otro. Bueno, en realidad lo que corresponde es que se haga por el camino del hombro. Pero bueno, lo quieren trasladar más allá, más para el lado del hombro. Es un criterio. Yo no estoy de acuerdo con eso. Muy bien. Sí, el concejal de la talese tiene la palabra. La pregunta es la siguiente. Si puedo preguntarle al concejal. Sí, sí. ¿A qué trazado se refiere, Calmoso? Bien, porque había... ¿Se acuerda, presidente, cuando usted era secretario de Obras Públicas, había... La provincia había propuesto un proyecto que era del camino del mozo, donde había que hacer una obra faraónica sobre la autopista. Si yo me lo recuerdo, ese proyecto creo que se había desestimado o no. Y por eso habíamos pasado al tema de hacer el trazado que plantea el concejal Corradini, que era por el camino de Lombú, el camino sería la continuación de Cache San Martín, y ahí sí retomaría en el cruce de la vía el camino del mozo hasta la ruta 21. Si al proyecto que se refiere el concejal Salina es ese, el del camino de Lombú, que después retoma así por el camino del mozo, yo este proyecto lo voy a apoyar porque hace años que estamos con esto. Ahora, si es el otro, que es todo sobre el camino del mozo, bueno, no lo planteo, no puedo apoyarlo porque en ese momento fuimos los que reclamamos para que no sea todo por ese camino, sino que se haga por el camino de Lombú, que ya está en el puente, lo único que faltaba eran los intercambiadores. Del otro lado había que hacerte una estructura para que se pueda acceder. Bueno, yo creo que el concejal que me puede llegar a aclarar esto, pero ya hay un proyecto de intercambiador, un proyecto que va hacia el camino del mozo a nivel nacional, fue también licitado, fue adjudicado y no se concretó. Yo creo que el concejal que no lo puede llegar a aclarar. Esto es así, bueno, en parte sí, como dice Matías, y también está bien lo que dice Damián, en su momento estaba el proyecto del camino del mozo, que salía hasta la autopista, ese proyecto fue desestimado por vialidad, por una cercanía a la estación de peaje que tenemos en la autopista, entonces se planteó otro proyecto que es el intercambiador de Lombú con una colectora conectando al camino del mozo, paralelo a la autopista. Ese es el proyecto definitivo, es el que se presentó en Santa Fe, en Nación, ese es el proyecto que fue licitado en septiembre más o menos del año pasado, no se concretó, se firmó la licitación, la gana una empresa de acá de Santa Fe, rovial, el gobierno nacional no siguió con eso, no hizo los desembolsos y se frenó ahí. Pero el proyecto ya estaba autorizado por provincia y por Nación. Es la primera etapa, intercambiador de Lombú, segunda etapa, colectora, tercera etapa, camino del mozo. Así que sería un proyecto integral que conectaría la autopista, que no ingresen los caminos a nuestra ciudad, desde la autopista hasta las serialeras y en General Lago iría con una colectora por General Lago hasta tomar el camino del mozo y saliendo a la serialera. Ese es el proyecto definitivo y bueno... Accediendo desde el puente de Lombú. Desde el puente de Lombú. Acompaño este pedido porque seguramente hace referencia a ese proyecto, al definitivo, así que lo acompañamos y vamos por... Lo analicemos. Yo creo que si entra por el camino de Lombú es un tema. Y si no entra por el camino de Lombú, muchachos... Entra por el camino de Lombú y es todo el camino del mozo. Pero cómo lo aclaramos, cómo lo aclaramos. Estará dentro del proyecto individualmente que estamos... Es que es el único proyecto concreto presentado. El proyecto concreto presentado en la provincia de Nación. Listo, vamos por la iniciativa porque el proyecto ya está completado. Entendemos la situación en la cual está el proyecto y la... Claro, tenés la información. Bien.